mi nombre es alexander durán yo soy el secretario de salud municipio de santiago de cali estamos aquí en la sala con jairo queremos invitarlos a que vacunen sus niñas entre los 9 y 17 años contra el virus del papiloma humano es una vacuna totalmente gratuita que usted simplemente tiene que ir a su ips y hacérsela colocar o firmar el consentimiento informado cuando adelantamos nuestra jornada de vacunación en nuestros colegios venga y acompáñenos en nuestra jornada de vacunación